La tormenta de nieve cubrió de blanco a varios sectores del estado y también nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente, y para decir que nos depara el tiempo este fin de semana, ya se cuenta con nosotros en vivo nuestro metrólogo Gastón Erevia. Gastón, buenas noches. Mucho frío para las próximas horas. ¿Qué nos espera? Bastante frío para las próximas horas, pero cuando hablamos de frío, cuando hablamos de temperaturas hay que tratar de señalar o diferenciar básicamente cuál es la temperatura del aire y la temperatura de la superficie, porque eso ha sido el factor que ha ocasionado mucho de los accidentes aquí sobre nuestra ciudad. Por ejemplo, actualmente tenemos 34 grados la temperatura del aire sobre nuestra ciudad. Es frío, solamente a 2 grados por encima del punto de congelación, pero este termómetro mide la temperatura de la superficie. Si señalamos la superficie, me dice que aproximadamente tiene un valor de 20 grados. 20 grados son exactamente 12 grados por debajo del punto de congelación. Es decir que muy posiblemente vamos a continuar viendo la presencia del hielo negro aquí sobre nuestra área, pero para que usted en casa tenga una mejor idea de qué tan resbaladosas son las carreteras o los pisos, mire, hay que tener mucha precaución. Con el hielo negro se pierde mucho la atracción y eso es lo que ha ocasionado mucho de los accidentes. Así que vamos rápidamente a la UNICAM, observamos las condiciones del tiempo sobre el centro de nuestra ciudad, algunos copos de nieve bastante débiles, vamos a continuar muy posiblemente así de esta forma en las próximas 2 a 3 horas, pero vamos a la imagen de radar y observamos la región, el área metropolitana. Más que todo la nieve comienza a retirarse, va a comenzar a retirarse a partir de las próximas 2 a 3 horas a nivel estatal, la única banda de nieve de hecho continúa presente hacia la porción del este, noreste de nuestro estado. De hecho en la imagen futura del radar vamos a ver que ya a partir de las 2, 3 de la madrugada, la tormenta se habrá retirado por completo. Así que nos enfocamos en el frío, muchas ciudades hacia la porción occidental, es decir, el oeste de Colorado, van a tener temperaturas de 1 grado y menos 1 grado, como es el caso de la ciudad de Craig. Aquí sobre nuestra ciudad la mínima se espera que alcance los 13 grados. Si combinamos esos 13 grados con los vientos que actualmente, bueno, oscilan entre 8, 10 y 13 millas por hora, vamos a ver posiblemente una sensación térmica aproximada esta noche que pudiera alcanzar los 7 grados. Así que bastante frío. Para el día de mañana mejoran las condiciones, va a salir el sol, 41 grados sobre nuestra ciudad y para los próximos días aún mejores condiciones, tanto el fin de semana como el inicio de la próxima semana, con bastante calor, bastante sol, a disfrutar de este buen tiempo que ya viene en camino. Esto es todo por mi parte. Ya regresamos con más de Noticias Univisión Colorado.